Estar acá en Esquel entregando estos kits de programación, de robótica, de aulas digitales para mí es llena de orgullo y de satisfacción. Porque darles estas herramientas a los chicos para que aprendan, aprendan jugando en el cual se les incentiva el desarrollo y por sobre todas las cosas tenemos al alcance de sus manos la tecnología. Para nosotros esto es un trabajo conjunto que venimos haciendo con el Ministerio y también con el Ministerio de la Federación, hemos estado entregando distintas localidades y aquí en Esquel estamos entregando más de 20 escuelas, estos kits. Por eso para todos ustedes, para los docentes, para los directores, para los niños, estas herramientas que podemos acercar y poder estar así en sintonía con el siglo XXI es todo lo que va a haber para nosotros es muy importante. Más hoy como viene algunas políticas en cuanto a políticas públicas a la educación. Cuando uno escucha y ve que hay ajustes o achiques en algunas áreas, en algunas universidades, por sobre todo dueño, porque un país que quiere desarrollo, que quiere progresar, necesita justamente la educación. Por eso lo que está ocurriendo hoy en la universidad no es grande. Y lo he dicho en Comodoro en la entrega de estos kits a los niños. No dicen que nadie destruye justamente los sueños. Más cuando están ahí en esta edad, a donde tienen los sueños de aprender, de querer progresar. Por eso, para todos ustedes y a ustedes, a los docentes, a los directores, yo les quiero agradecer la comprensión de estos meses que hemos tenido de muy difíciles. Meses muy difíciles, creo que les hemos dicho la verdad. Ahora vamos con hipocresía. Y gracias a la comprensión, a la razonabilidad y a la coherencia, hemos logrado y estamos sacando la provincia de la vida. Sabemos que tiene mucho por hacer. Estamos cumpliendo con nuestras palabras de las incorporaciones, por sobre todo de los auxiliares, de obras de infraestructura, de mantenimiento, que durante tanto tiempo las escuelas no lo han permitido. Hoy estamos abocados exclusivamente a ellos, junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura. Simplemente agradecemos a todos ustedes esta comprensión y el apoyo de siempre, y que siempre estén mirando justamente el crecimiento y el desarrollo de estos estudios. Al señor Intendente también agradecer, porque muchas veces cuando la provincia, que en alguna urgencia no pudo dar una respuesta inmediata, se da un problema de infraestructura, de gas, de las escuelas, o de limpieza y demás, el señor Intendente, dar la respuesta. Mirando más allá de cuestiones políticas partidarias. Esa es la que la señor Intendente lo eligieron para conseguir lo mejor para la sociedad. Y a nosotros lo mejor para la provincia. Y cuando estas políticas bien entendidas, y si no es que tal, pueden trabajar, bienvenido sea para toda la comunidad. Después habrá tiempo de elecciones. Pero esta es la realidad. Simplemente a todos ustedes, a Esquel, que sean muchísimas gracias.